¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Tenemos sobrecarga al avión! ¡Tiene sobrecarga al puto avión! ¡Tírela munición! ¡Tírela! ¡Jamás! Tiene que llegar viva Paleto Bay ¡Pero! ¡Pierda! ¡Por favor! ¡Hágame caso! ¡El avión se va a parar como sigamos tirando! ¡He dicho que no! ¡Y vamos a continuar hasta que lleguemos a Paleto Bay! ¿Qué está pasando? ¡El maldito avión señor...! ¡Salí! ¡Avión! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Tá Descúrbete al canal! ¡Gracias por ver... ...señor... ¡Eh, tú! ¡Desde ahí! ¡Envía un mensaje que nos rescate a alguien! ¡Señores! He mandado un helicóptero a este destino por GPS Nos ofrecen una lancha, algo, algo Dentro de 20 minutos nos ayudarán ¡Está aquí! ¡Eh, está aquí! ¡Venid! ¡Rápido! ¡Suben a bordo, amigos! Ya habéis llegado a vuestro destino Le debo mil gracias Céaler, vamos a hablar en casa ¡Vamos allí! Vale, bien, señores En esta pantalla tengo el plan preparado para derribar la compañía Y lo mejor será destruir los metros, sus líneas Para que no puedan transportar a nadie a esa estúpida empresa Su ubicación se encuentra en Little Seoul Bajaremos las escaleras, iremos recto y giraremos a la izquierda Saltaremos las puertecitas de acceso ¿Veis ese pringado? El segurata del metro Este vigila que nadie haga nada malo Lo matamos ¡Ascensores! Colocaremos no una, sino dos cargas en los ascensores para destruirlos Bajamos las escaleras En el ascensor que conecta el piso de arriba Colocaremos una carga en la puerta Para que la gente no pueda salir El tren se para justamente aquí Colocaremos cargas en los trenes y explotaremos los trenes para que no se muevan Bien, ese es mi plan ¿Qué os parece? ¡De puta madre! ¡Genial! Bien, vamos a explorar el metro ¡Gracias! 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 Venga, salimos todos, va Vamos a explorar el metro Y vamos a ver que podemos añadir más en ese plan Vale, seguid el plan como os he dicho, de acuerdo Nada de disparos y con mucho cuidado Adelante Bien, pasillo correcto Ningún guardia, por cierto No sé por qué, pero veo el extraño presentimiento De que venga la policía Ascensores, correcto Y en perfecto estado Vías del tren en perfecto estado Esto es muy raro Muy buenas señores El metro no tiene ningún desperfecto Así que allá va Vamos a la tienda de armas Y nos apuntamos a un cursillo para practicar Os explicaré las armas que utilizaremos Y nos cambiaremos de ropa Para que no nos reconozcan A la mañana siguiente Nos compramos unas máscaras Salimos de casa Y empezamos el asalto ¿Qué os parece? Maravilloso Eres un genio De puta madre Pues sabéis qué Manos a la obra Vamos allá Muy buenas Queremos probar el cursillo que ofreces A mano izquierda lo tiene Gracias Perfecto Está ahí Bien Las armas que utilizaremos en el asalto son Pistola Fusil de asalto Y francotirador Bien Una vez Ya armados Y entrenados Vamos a la tienda de ropa Traje Pantalones Botas Gorra Gafas Listo Delicioso vino De las Viñas De mi pueblo De donde sean Ya voy Ya Pero un momento Y ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Deme sándwich? Dime Empieza la operación Asalto al metro Empieza la acción Chavales Vamos a ponernos las máscaras Y empezamos ya De nuevo En una misión En un reto Con estos dos ¿Estáis listos? Sí Pues vamos allá Disparad a todo lo que veáis Que se mueva Rápido Llena todo el campo Lleno de gasolina Todas las vías Todo Vamos a ver si vas en este Y en el otro ascensor Rápido Y en el otro ascensor Vamos a ver si vas en este Alerta Alerta Se acerca a los policías Dentro del metro Hay que disparar Rápido Y sacar esto Limpiarlo todo Skynet Dime ¿A qué le vas? Ve rápido Bye bye Baby Gran hecho Gran hecho Gran hecho Muy bien Esto apesta Sacamos de aquí ya Pero rápido La madre que me parió Cuanta policía ¿Esto es Meriwether? Sí Por favor Necesitamos una recogida En helicóptero Pero ya Rápido Le pagaré lo que sea Es ahora o nunca Una Dos Tres Salgamos de aquí rápido Vamos Ya tenemos el helicóptero Ya tenemos el helicóptero Quedaos quietos Hasta que se vayan Salgamos de aquí Lo conseguimos, sí, por fin Hemos conseguido lo que nunca haría nadie Volvemos a casa, chavales Ha sido un placer Lo mismo, jefe, lo mismo Ay, por fin en casa Un momento, ¿y mis coches? Amén